Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de la campaña de la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical de Facundo Castillo Cisneros. ¿Por qué los araucanos debemos elegir a Facundo Castillo como representante? Le voy a hablar un caso puntual, Cravo Norte. Como concejal del municipio de Cravo Norte, tuve la oportunidad de ver las inversiones que él hizo en nuestro municipio, de ver que fueron de gran magnitud. En lo corrido de la historia yo voy a completar 14 años de estar en el consejo y nunca había visto tanta inversión, tanta generación de empleo y muchos de estos programas fueron directamente encaminados a las personas más necesitadas. Aquí nos dejó una organización donde benefició a muchas mujeres, madres, cabezas de familia y hoy en día estas señoras están totalmente agradecidas con eso y muchos más programas. El tema de generación de empleo, hubo muchas obras en las cuales se generó empleo y a comparación de muchos de los gobiernos tendrán que pasar por lo menos más de tres gobiernos para que se vea reflejado esa inversión. Entonces yo sí invito a mi pueblo graveño que en especial votemos por el doctor Facundo. Es un mandatario el cual nos demostró su calidad humana como político, como ser humano, como persona, el carisma que tiene con un pueblo. Me siento respaldado por el doctor Facundo. Ya nos lo demostró en el municipio de Cravo Norte, demostró la calidad de gobernante que es y ahora con más razón lo va a seguir haciendo. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la cámara, solo el logo de Cambio Radical.